No me sirve para nada, no me juzgues, no me mires, no sabrás. Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entre acto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Fernando, buen día, ¿cómo estás? A ver, espérate que hay bien. Ahí viene, él viene lento. Ya lo adelantamos, pero ahí viene, ya va a venir. Lento pero seguro, Fernando. Sí, eso te va a decir, trae un montón de temas. En una mañana movida que tuvimos, trae un montón de temas muy interesantes para conversar con Fernando. De hecho, también el cine en tiempo de dictadura, cartelera crítica de estrenos, análisis de películas de plataformas, bueno, lo que pasa en Cinemateca, el cine de antes, el cine de ahora, todas las propuestas que tiene Fernando para conversar con nosotros. Ahora sí te tenemos, Fernando, ¿todo bien? ¿Cómo estás? ¿Estás ahí, Fernando? Bueno, ahí está, pero no está. Está rebelde hoy, me parece, Fernando, ¿no? Recién cortamos con Argentina, con Jujuy directamente y ahora... ¿Estará más lejos que eso todavía él? ¿Será por eso? Él tiene un lío ahí con el teléfono, está muy claro, pero lo vamos a lograr de todas maneras, sin duda que lo vamos a lograr. Tenemos que decir, estabas diciendo vos, Marcelo, ¿no? De una... siempre tiene mucha cosa, siempre tiene. Y hoy no es excepción, nosotros vamos a estar escuchándolo con todo lo que es esta... no solo la cartelera, sino el análisis de algunas propuestas que antes nosotros decíamos del cine, y uno se imaginaba, nos imaginaba yendo al cine, pero ahora con las plataformas, incluso ha tomado una costumbre muy buena, Palumbo, que es de decirnos lo que hay en televisión también, lo de Cinemateca, lo que hay en Canal 5, películas que son destacadas, y por lo tanto se hace más necesario el contacto con Fernando Palumbo, y él lo sabe, por eso capaz que se hace rogar, ¿viste cómo es? ¿Viste cómo es? No escapa esta semana la propuesta de Palumbo a estos días que estamos viviendo previos a los 50 años del golpe de Estado, así que nos va a hablar del cine en tiempo de dictadura. ¿Estás ahí, Fernando? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Por favor, estaba difícil hoy, ¿eh? Sí, sí, la Central de Inteligencia Americana no quiere que yo hable. Está adaptado. Es eso, no hay vuelta, no hay vuelta. Está todo, estamos todos fichados ya, y bueno, no quieren que yo aparezca por... Exactamente. Por el éter, no quieren que tengan mis 20 minutos de fama. No, exactamente. Bueno, pero vamos con esto. Sí, vamos con la pesada. Justamente a propósito, vamos a propósito a hablar de esto. Bien duro, porque además ya deben haber leído el mensaje. Estábamos diciendo eso. De lo que hay a hablar hoy. Sí, exactamente. Entonces no gustó. Lo cierto es que en un panorama donde es muy difícil encontrar películas, hoy por hoy en materia de estrenos, hay que decirlo así, con mucha tristeza, que tengan fuerte contenido, que tengan propuestas impactantes desde el punto de vista, digamos, semántico, con mucha inteligencia, Cinemática Uruguaya, y siempre muy oportuna, organizó un ciclo llamado A 50 años del golpe de Estado, Obviamente Nunca Más Dictadura, vieja consigna de los orientales civiles. Este ciclo empezó el 20 de junio, y se extiende hasta el 2 de julio. Está ordenado de diferentes maneras, con diferentes materiales, muy heterogéneos entre sí, en cuanto a ficción, documentales, etc. Bueno, está ordenado, por ejemplo, hay un ciclo llamado Fútbol y Dictadura, con conferencias, donde se dio la película Mundialito, de Sebastián Bednarik, un estupendo título, por cierto, en torno a aquel mundial que organizó la dictadura militar para tapar en su momento otras lacras que estaban ocurriendo a nivel político y social en nuestro país. También dentro del ciclo Música y Dictadura, hay una película, porque son varias las películas, es un montón, es una muestra muy representativa, muy exhaustiva de todo lo que se ha ido filmando sobre este momento pre-dictadura, en dictadura y post-dictadura. Yo destacaría el film, dentro del ciclo que se llama, reitero, Música y Dictadura, Adiós Sui Géneris, de B.B. Camin, legendario director de cine argentino, una película de 75 minutos, filmada en agosto de 1975, cuento cuando aquel grupo de músicos muy románticos, Sui Géneris, se presentó en el desaparecido cine Princes, de Montevideo, que muchos pueden recordar que estaba en la calle Constituyente, ya donde prácticamente se inicia Constituyente, creo que, sin mal no recuerdo, estaba ahí, eran dos salitas, y bueno, y cantaron una canción que hablaba de las botas, y estar todos metidos bajo de las botas, y parece que lo escuchó algún militar, o familiar de un militar que estaba allí presente, y todos terminaron bajo las botas de los militares en el CIDE, pasando algunos días de terror por lo que estaban ahí presentando. La película de B.B. Camin rinde un poco homenaje a estos cantautores que se enfrentaron a decir cosas que ni siquiera se podía decir, cosas que eran totalmente alusivas a fenómenos dictatoriales en general. Bueno, esta película realmente está muy interesante, y es representativa de una época. También importa la película Responsabilidad Empresarial, Responsabilidad Empresarial, es un título de Jonathan Perel, poco visto del año 2020, es una película de 68 minutos, este documental se basa en un libro del que hay poco ninguna copia impresa actualmente, y tiene que ver cómo muchas empresas argentinas fundamentalmente apoyaron el golpe de Estado en la Argentina, y bueno, las prebendas que tuvieron justamente por ayudar a el régimen cívico-militar que se instauró en el vecino país, puesto que además la muestra, hay que decirlo, también tiene que ver con el plan Cóndor, ese plan coordinado entre Argentina, Brasil, Paraguay, y por supuesto, nunca podía faltar el petiso Uruguay para exterminar todo tipo de dictadura de izquierda o de llegada de subversivos al poder, sindicalistas, gremialistas, etcétera, etcétera. Un momento realmente increíble en la historia del Uruguay. Importa también el subcapítulo llamado Mujeres y Dictadura, hay varias películas, yo quiero recomendar particularmente una, llamada Siete Instantes. Siete Instantes es un film de Diana Cardoso, es una película muy seria, hecha en México en el 2008, de 90 minutos, donde integrantes de lo que fue el MLN evocan sus vivencias de guerrilla y cárcel. Lo interesante de este film es que trata de ir más allá de lo inmediato político, rescatando momentos muy personales de mujeres, fundamentalmente son mujeres, que integraron este grupo guerrillero y las cosas que ocurrió con ellas antes, durante y después del momento que vivieron. Una película arriesgada, puesto que es poner la cámara y dejar que estos sujetos, estas personas, estas mujeres, hablen muy, pero muy bien filmada, realmente un film emotivo. Dentro del espacio periodismo y dictadura, que es otro de los ítems de este recordatorio, hay una película llamada RJW. es ahí entonces que yo a ustedes les pregunto si el nombre RJW les dice algo. No, yo ahora Ángeles justo salió del estudio, pero no, a mí no, estaba mirando justamente. Bueno, creo que es el único problema que tiene la película, el título RJW, no tiene que ver con autos, por cierto, sí tiene que ver con las siglas que dan el nombre a Rodolfo Jorge Walsh. Nada menos, exactamente. El nombre completo de Rodolfo Walsh era ese, ¿verdad? Llegaba el Jorge en el medio. Es que fue escritor y periodista desaparecido en Argentina. Bueno, la película va a abordar parte de su infancia allá en el sur, por Río Negro, el paso por un internavit grande, su interés en entrar en lo que fue el liceo naval, la influencia de su esposa, la admiración que él tuvo como escritor por Borges, su circunstancial oposición a Perón, y bueno, se mete, hay mucho material sobre Walsh filmado, hay que decirlo, pero se mete fundamentalmente en la obra llamada Operación Masacre, que es, y es para muchos, me incluyo, el primer exponente de lo que luego se va a conocer como un periodismo, digamos, narrativo, un periodismo que va más allá de lo noticioso, y que intenta agregarle a la crónica periodística valores literarios. Esta película, de Fermín Ferreira, tuve la suerte de verla el año próximo pasado, tiene una excelente fotografía de uno de los grandes fotógrafos que tiene hoy por hoy la Argentina, que todavía no ha dado todo lo que puede dar, puesto que necesita tener un mayor destaque en la pantalla grande, que es el profesor Emiliano Penelas. Además, hay un buen equipo de producción, además de Penelas, y Fermín Rivera en este momento es un documentalista de CEPA que se encuentra en filmación de otro documental, del cual todavía no tengo exactas noticias para divulgar, pero imagino que será muy interesante. ¿Cómo lo es esta película? RJW, breva, sintética, buen montaje de época, buena edición, un trabajo obviamente muy profesional, por lejos de lo más interesante de la muestra, y de paso rindo homenaje a uno de los nuestros, o sea, a un periodista caído injustamente en combate por las fuerzas policiales, tal cual se dice expresamente en la película, si bien es cierto que el señor Walsh militaba en grupos de izquierda armados. Seguimos, seguimos, porque en dictadura y crímenes de lesa humanidad está la película Por esos ojos, del legendario Gonzalo Arijón y Virginia Martínez, testimonio de los esfuerzos realizados por María Estergatti de Islas a lo largo de dos décadas, para encontrar a su hija Mariana Zaffaroni. Es una película breve, de 87, olvidada, me parece, por muchos, de 61 minutos. Y también tenemos en este grupo de dictadura y crímenes de lesa humanidad, la película, y cuando sea grande. ¿Y tú sabes quién la filmó este Martín? No, no, no. Nada más y nada menos que en 46 minutos, en 1980, quien hoy es el famoso César Charlone. Es verdad, es verdad. Estaba leyendo la propuesta, la verdad que son todas interesantes. Sí, ¿se acuerdan de Charlone? El nombre de... Ustedes lo vimos la semana pasada en la famosa cineplatea de La Imprescindible. Exacto. Bien. En aquel momento, bueno, era documentalista, estaba interesado en el tema del plan Cóndor y hacía este tipo de film, en torno a tres historias sobre niños secuestrados durante la dictadura, tanto en Chile, Brasil y Uruguay. En este ciclo, también debo recomendar la película La Historia Oficial, que está en este ciclo. Es un film del 85, dirigida por Luis Puenzo, su mejor película. Este film, atención, ha sido remasterizado y se puede ver en el streaming. Lo que hace poco no perdió potencia ni vigencia, narrativa, ni de contenido. Obtuvo el Oscar a la mejor película extranjera para nuestros queridos amigos, los argentinos, que felizmente no beben agua salada como nosotros, y dio una gran, enorme visibilidad a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo y, bueno, también a la actriz Norma Deandro, la cual, de ahí en más, saltó automáticamente al estrellato. Hay que destacar que hay un estupendo elenco, esta guarana, el siempre ácido e impactante cuando aparecía en escena, Héctor Alterio. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo? ¿No? Un grande. Sí, un grande, un hombre muy sensible, muy tierno, muy humano, pero que siempre le dieron papeles turísimos. Acá, acá le tocó uno muy antipático, mal no recuerdo el Papa de la familia que ocultaba cosas non santas, es el que, junto a Ricardo Ulcher, va a ser la Patagonia rebelde, protagonizando al coronel que desarrolla la masacre en el sur de la Argentina, por ejemplo. Es también el que aparece como comisario en Tango Feroz. ¿Se acuerdan de la película sobre Tanguito? Sí, sí. En una posición muy antipática de inspector general que intenta seducir al hippie para que pase información sobre eventualidades, actividades de grupos clandestinos antidemocráticos procomunistas. Dentro de este ciclo, tengo que decir que está muy bien la película Destino Final, un prolijo, redondo, redondo documental de 110 minutos, además, de Mateo Gutiérrez, hijo del famoso Gutiérrez Ruiz, que va a documentar inevitablemente la imagen de su padre, el toba, y, bueno, qué ocurrió, dónde ocurrió, qué pasó con los asesinatos de Michelini, White Lowe, Rosario Barredo, entre otros, en la operación justamente Destino Final en la Argentina, en fin, película fuerte, se dio hace varios años y ha gustado realmente muchísimo. Y con esto estoy más o menos casi cerrando, pero hay que decir que hoy, hoy, hoy viernes, 23, puede ser de junio. Exactamente. Ah, le pegué, qué suerte. Están dando Garaje Olimpo en Cinemateca Uruguaya, la película de Marcos Bequis del año 1999. Vieron que el mundo no se terminó en el 2000, pero la película Garaje Olimpo mantiene su vigencia, tiene que ver tiene que ver con los centros de tortura clandestinos de la dictadura argentina, río platense, los vuelos de la muerte, un film que en su momento recuerdo que causó un enorme impacto cuando se dio, si mal no recuerdo, se dio como primicia en un festival de cine de punta del este con la presencia de muchos militares en la sala que no dieron ningún tipo de opinión sobre la película. En el día de hoy también se puede ver Febrero Amargo y un, que es un largo de, casi largo, digamos, de 60 minutos, hecho por Gastón Goicochea y Agustín Lorenzo. Esta película se dio el año pasado, tuvo pocas o ninguna exhibición, yo tuve la suerte de asistir a una de ellas y el título evoca a lo que habló el legendario senador colorado Amílcar Vasconcellos sobre el tema del semigolpe del 9 de febrero de 1973 y la armada uruguaya que salió en defensa de las instituciones capitaneada por el contralmirante sin flota en aquel momento y ahora también Juan José Zorrilla quien desplegó unas pocas y pobres unidades navales de guerra por aire y en tierra también intentando frenar una insurrección militar. La película es extremadamente directa y concreta no pierde su tiempo en muchas vueltas y es un título recomendable que se va a dar hoy justamente en la Cinemateca a no perdérselo. Finalmente para que no se nos coma todo el programa esto hay que decir porque hay que hacer historia y honor la verdad que dentro de los films que se van a dar atención perdón me olvidé de decir que junto con Febrero Amarco se va a dar como el Uruguay un estupendo corto de Hugo Ulibe hombre del teatro uruguayo un film de 1960 donde muestra que en el Uruguay del 60 no todo era tan maravilloso y fantástico para todo el mundo como siempre se ha intentado vender en realidad había ya un inicio de una pobreza que luego se va a cronificar por las décadas de las décadas también en este ciclo podemos ver la legendaria película que tal vez tuviste Martín mataron a Venancio Flores si 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 un invento increíble que logró hacer Juan Carlos Rodríguez Castro con todo un elenco de primer nivel de la época como el amigo Roberto Fontana Rafael Salsano Dalta Alfonso entre otros sobre el asesinato de este siniestro general Venancio Flores que coparticipó en la destrucción de la ciudad de Paysandú y luego en la injusta invasión a el Paraguay del lado digamos uruguayo ¿verdad? junto con tropas argentinas brasileñas y por supuesto europeas bueno es una película muy interesante para ver tal vez desde el punto de vista arqueológico el inicio del cine nacional lo acompañan dos cortos uno de Walter Tournier y otro de Eduardo Darino ambos fundadores de lo que después fue ya estaba en Ciernes por cierto la llamada Cinemateca del Tercer Mundo que no tuvo la importancia ni la fuerza de la Cinemateca Uruguaya que obviamente fundó y creó y desarrolló Manuel Martínez Carril en momentos en Soledad y en otros acompañados por mucha gente más se nos fue el tiempo hablando de esto pero yo quería decir y ampliar que ya está la fecha para el próximo festival Atlantic Dog 2023 que va a ser el próximo 16 de octubre al 29 de octubre y recordarle a los cineastas que nos escuchan tanto en corto medio y largo metraje que creo que hasta el primero de julio y un poquito más también porque Ricardo Casas que dirige el festival es muy pero muy pero muy abierto para recesión de películas bueno pueden estar listos para presentar sus films hay varios premios vamos a ampliar mucho sobre este festival la semana entrante porque tenemos información del mismo hay muchos premios dados por ejemplo por la oficina católica del cine por la asociación de críticos de cine del uruguay premios de ópera prima premios revelación y los premios obvios como siempre del jurado premios que en algunos casos además involucran ayuda material a la producción de esas películas la cartera de estrenos para ir más o menos redondeando si bien me parece que esta muestra de cinemática se come todo hay que decir que nos desilusionó muchísimo la película medusa deluxe no sé si alguien la vio por ahí no no a ver qué pasó bueno si no la viste no pierdas el tiempo ni gastes dos dólares veinte lo que cuesta el ómnibus hoy en ir hasta ahí es una especie de comedia drama misterio por un individuo llamado Thomas Hartman que aparentemente es muy famoso en el Reino Unido esta película del año veinte y veintidós que tiene que ver con la moda más específicamente con la moda de los peinados y de cómo la gente intenta lucirse mostrarse a través de las cosas que le hacen a las chicas a las mujeres en el pelo hay por ahí un sombrío extraño y escalofriante asesino que las quema y queman los peinados pero por suerte me encontré con varios colegas de la vieja guardia como se tiene que decir parte ahora y todos estábamos completamente perplejos frente a esta película muy efectista extravagante que no tiene un claro libreto que no tiene un rumbo fijo y que termina con una especie de concierto que van a dar todas estas peluqueras y gente que son modelos de peluquería y luego un agradecimiento y dice que ha sido hecha en homenaje a los peluqueros del mundo más bien serían los peluqueros de alta coafer no los que me cortan el pelo por 200 pesos ahí en el centro de Montevideo calculo que se refiere a otro tipo de peluquero se llama Medusa Deluxe la pusieron en cartel tanto la CT forma en que decimos la Cinemateca como también la gente de la sala Nelly Goitinho que tiene una muy buena programación inquieta y esta película es del aparato Movie que es una famosa plataforma de películas de autor cine de máxima calidad como ellos pretenden mostrar si este es el cine de máxima calidad y si esto es lo representativo de Movie creo que no hay cosas muy interesantes realmente están faltando contenidos para llenar sus films recordamos ayer con estos veteranos películas como La noche del cazador de Robert Mitchell por ejemplo o la ventana indiscreta del maestro Alfred Hitchcock que inaugura toda una época que tiene que ver con el boyerismo y con el exhibicionismo que luego se va y bueno y la investigación y el policial que luego se va a ver automáticamente plasmado en lo que son estas redes donde la gente publica siempre cosas para que los demás los miren y se enteren de sus vidas finalmente también en materia de estreno lleva una película de Jafar Panaji el iraní Los Osos no existen este es un director que en general se caracteriza para hacer películas sencillas muy entendibles discretas películas que tienen un ritmo digamos no a la altura de los Spiderman o de los Transformers sino que son de un ritmo más pausado más tranquilo narrando la conflictividad que siempre va a estar en eso que podemos llamar el malestar de la cultura el enfrentamiento del deseo de las personas con el medio social que inevitablemente los trampea y los deja un poco ladeados así que con esto nos vamos despidiendo sin antes decir que también se puede ver El falsificador un film basado en hechos reales que va por suerte en varias salas en varios barrios de Montevideo en diferentes horarios en torno a un individuo un muchacho que se dedicó a falsificar justamente documentación para salvar personas que estaban fichadas por la Alemania nazi y de esa forma ellos poder zafar de la cárcel y posiblemente la tortura y la muerte no sé si la película no la hemos visto todavía porque se tendría a ser sorpresivamente logra mucho más que dar el testimonio de algo que ocurrió anduvo muy bien el Festival de Cine de Berlín con lo cual parece por lo menos un film a tener en cuenta y ahora sí hasta el próximo viernes a menos que ustedes tengan por supuesto algo que agregar que con mucho gusto voy a contestar nada más Fernando hasta el viernes que viene un abrazo hasta el viernes a todos un fuerte abrazo y gracias a la audiencia por escucharnos chau 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 chau